Es la primera vez que estamos en un campeonato de esta categoría y por eso nos estamos dando cuenta de primera mano que todavía hay muchísimo que mejorar hasta llegar a la categoría de estos coches y creo que nos espera un gran año por delante y que podemos mejorar mucho nuestro proyecto. Es un honor estar en este evento con todos estos equipos. Hemos estado trabajando en este coche por dos años en la escuela de Steam y estoy muy orgulloso de estar aquí con los mejores equipos del mundo. A la mañana hemos tenido que arreglar la dirección y en la segunda carrera, en la carrera final, el coche iba muchísimo mejor y hemos conseguido adelantar unos cuantos puestos. ¡Suscríbete al canal! Hemos conseguido llegar aquí, el equipo ha trabajado bien, se han resuelto todos los problemas técnicos que nos hemos ido encontrando, lo cual ya es un éxito. Estamos razonablemente satisfechos con el resultado, aunque las posibilidades de mejora que tenemos son bastante potentes también. Hemos conseguido llegar aquí en el circuito de Silverstone. Es muy bueno estar aquí en el circuito de Silverstone. Es muy bueno ver a amigos de Iberia. Y es muy bueno ver a otros países y es muy bueno que la idea de Green Power está spreadando en el mundo. Estamos tratando de enseñar a la gente cómo aprender en un modo interesante. Por construir un vehículo eléctrico y hacer una competición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí en Silverstone con las finales internacionales. Estoy muy feliz de decir que tenemos equipos de Iveria aquí. No solo de los equipos de portugueses de los años antes, pero también de Gasoleta aquí en la categoría F24. Creo que están contentos de que terminan las carreras y aprenden muchas ideas sobre cómo mejorar su carrera para la próxima temporada. Así que espero ver todos los próximos años, y bien hecho. ¡Adiós!